El gabinete debata la situación económica y de servicios en el país y aprueba dos proyectos de ley. Canciller Sirio reitera el compromiso de Siria en facilitar la entrega de la ayuda humanitaria a todos los afectados. Ejército elimina 35 terroristas en Idlevi y elimina cabecillas de grupos terroristas en Palmira. Buenas noches amables televidentes y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El Consejo de Ministros en el gobierno provisional aprueba dos proyectos de ley y ratificó un memorándum de entendimiento para modernizar la fábrica de cemento de Adra con un valor de 300 millones de euros. En su sesión semanal el Consejo de Ministros en el gobierno provisional aprobó una nueva enmienda de la ley de administración local, la cual permite la creación de sociedades anónimas especializadas en el desarrollo y en la inversión inmobiliaria, lo que contribuiría a impulsar la etapa de la reconstrucción en el país. De igual manera, el gabinete aprobó un proyecto de ley que modifica algunas disposiciones de la ley número 97 relacionada con las misiones del Ministerio de Cultura. Por otro lado, el Consejo ratificó el memorándum de entendimiento para rehabilitar y modernizar las líneas de producción en la fábrica de cemento en Adra por un valor de 300 millones de euros. Asimismo, el Ejecutivo debatió el desempeño de los sectores de la economía, industria y agricultura y de servicios. Durante la sección, varios ministros explicaron ante el Consejo los logros alcanzados por sus ministerios y las propuestas para mejorar así su trabajo en la actual época. El primer ministro interino, Bael Al-Jalecki, recibió un telegrama de felicitación del primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, con su ocasión de nombramiento para formar un nuevo gobierno. Medvedev expresó su deseo de éxito y suerte para Al-Jalecki en la formación del gobierno. Asimismo, confirmó las relaciones enraizadas entre Siria y Rusia y reiteró la voluntad de trabajar para fortalecer la cooperación bilateral en los ámbitos del comercio, la economía, la ciencia, la tecnología, la cultura y la ejecución de proyectos conjuntos en los campos de la energía, la industria y la infraestructura. El ministro de Exteriores y Emigrantes en el gobierno provisional, Walid Al-Mu'alem, se reunió en la capital Damasco con la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Arterine Kostin. Las conversaciones durante el encuentro abordaron las formas de fortalecer la cooperación existente entre el Programa Mundial de Alimentos y el gobierno sirio para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria a todos los ciudadanos sirios afectados. El canciller sirio reiteró el compromiso de Siria en la plena cooperación con las agencias humanitarias en la ONU para facilitar la entrega de la ayuda a todos los ciudadanos afectados sin discriminación ninguna y en el marco de respeto a la soberanía de Siria. Por su parte, Kostin elogió la cooperación de Siria y los esfuerzos constructivos del gobierno sirio en la superación de los desafíos que enfrenta el trabajo del Programa Mundial de Alimentos en Siria. Cabe resaltar que el vice canciller Faisal Al-Megdad se había reunido con la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. En la reunión, ambos destacaron la buena relación de cooperación. Al-Megdad reiteró la disposición del gobierno sirio para fortalecer la coordinación existente en el Programa Mundial de Alimentos a fin de aumentar el número de beneficiarios de la asistencia del Programa Mundial de Alimentos en las zonas necesitadas. Asimismo, resaltó la necesidad de no politizar el tema de la ayuda humanitaria y reafirmó el carácter inmoral de las sanciones económicas unilaterales impuestas por los países occidentales contra Siria sin justificación ninguna. Las Fuerzas Armadas han continuado sus operativos antiterroristas en varias zonas del país. En el campo de Hama, una escuadra militar bombardeó dos camionetas liquidando a todos los terroristas que se transportaban en las mismas. En Alepo, en el norte del país, el ejército destruyó varios vehículos blindados y artillados de las organizaciones terroristas armadas. Una fuente militar informó que las Fuerzas Armadas bombardearon un convoy de los terroristas en el barrio de Castelo y a dos escondrijos en Al-Malaj y Hanano. En el campo de la provincia de Homs, en el centro de Siria, unidades del ejército liquidaron a varios cabecillas de los terroristas y destruyeron tres vehículos equipados con ametralladoras pesadas en el campo de Palmira. Otras unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas eliminaron a 35 terroristas e hirieron a otros afiliados a la organización terrorista del Frente al-Nusra en un bombardeo contra sus escondrijos en la aldea de Cáfer al-Tajrim, en el campo de Idlib. Una fuente militar precisó que las unidades del ejército destruyeron también cinco vehículos equipados con ametralladoras pesadas y 13 motocicletas. En la misma provincia de Idlib, destacamentos militares dirigieron duros golpes a los terroristas en las proximidades del monte Arbein, Ramia y Al-Manazel. Unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron varios vehículos en los que se transportaban los terroristas desde la zona de Al-Ángel hacia Al-Yasem, en el campo de Dar'a. Una fuente declaró que escuadras del ejército frustraron intentos de terroristas de infiltrarse hasta Dar'a al-Balat y dejaron a numerosos de ellos entre muertos y heridos. Por otro lado, una escuadra militar impuso su control sobre toda la carretera entre Dar'a y el Da'el. Las fuerzas de la ocupación israelíes violaron la tregua que fue acordada en el Cairo respecto a Gaza. Las tropas sionistas abrieron el fuego de sus barcos de guerra contra los pesqueros palestinos en la costa de Gaza. En la ocupada Cisordania, las fuerzas de ocupación irrumpieron a decenas de aldeas y poblados palestinos donde arrestaron a numerosos palestinos. Y en la ocupada ciudad de Jerusalén, las fuerzas israelíes intensificaron sus medidas y un bloqueo a la mezquita de Al-Aqsa e impidió a los hombres menores de 30 años y a las mujeres de entrar en la misma. Las fuerzas armadas iraquíes han continuado sus operativos militares contra los terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante. Según una fuente en el Ministerio del Interior Iraquí, el ejército pudo capturar a los integrantes de una célula terrorista en la capital Bagdad, así como eliminó a decenas de terroristas y destruyó sus vehículos blindados en operativos llevados a cabo en las provincias de Diyala, Salaheddin, Al-Ambar y Babel. Por su parte, el comandante de la Cámara de Operaciones de Tigris dijo en una conferencia de prensa que el ejército iraquí pudo liberar al municipio de Al-Azm y a las aldeas cercanas en la provincia oriental de Diyala. De igual manera, fueron liquidados unos 89 terroristas del llamado Estado Islámico de Irak y el Levante y fueron desactivados 32 artefactos explosivos en la provincia de Al-Ambar. Y en otras provincias, la aviación del ejército iraquí bombardeó a concentraciones y convoyes de los terroristas liquidando e hiriendo a cientos de ellos. En su décima sesión celebrada este martes, el Parlamento libanés falló en la elección de un presidente de la República. El presidente del Parlamento, Navi Berri, anunció el aplazamiento de la sesión hasta el día 2 del próximo mes de septiembre por la falta de quórum en la sesión, que debe contar con la presencia de 86 diputados, pero solo asistieron 63. Cabe destacar que en las últimas nueve sesiones se celebraron desde el final del mandato de Michel Suleyman el 24 de mayo pasado sin lograr elegir a un sucesor. Finalizamos nuestro boletín informativo repasando titulares. Gabinete DEDAV debate la situación económica y de servicios en el país y aprueba dos proyectos de ley. Canciller sirio, reitera el compromiso de Siria en facilitar la entrega de la ayuda humanitaria a todos los afectados. Ejército elimina 35 terroristas en Nidlevi, elimina cabecillas de grupos terroristas en Pandira. Gracias por la atención prestada.